¿Qué es lo que hay mi gente de YouTube? Buenas tardes hoy les traigo la review del capítulo 350 de Berserk Empecemos Y bueno iniciamos con el capítulo que se llama Fragmentos de Memoria Que básicamente en todo el capítulo estaremos recogiendo Este viaje por el interior de la mente de Casca Entre Lady Farselle y la mini brujita Que ellas van a estar recordando y viviendo las memorias de Casca Sintiendo los sentimientos, lo que ella sintió en cada momento, en cada lugar Vemos como ellas ven el primer momento en que Casca se conoce con Gatsu Algunos de los momentos más impactantes Todas las guerras que vivió Casca El odio que se tenía con Gatsu primero Luego el amor, los sentimientos mezclados El sacrificio de Gatsu contra los 100 hombres Algunos de los momentos más impactantes Lo estuvieron viviendo también Una de las escenas más chistosas Cuando ven y recuerdan esta escena de sexo entre Casca y Gatsu Que ella siente los sentimientos Y el Farselle le dice No maestra no mire Y le tapa la cara a la mini brujita La brujita dice No eso es para la investigación Yo necesito ver Y todos esos sentimientos ya los fueron viviendo Fueron sintiendo lo mismo que sentía Casca Y la visión que tenía ella También vieron como Gatsu se separa de Griffin Y todo eso Básicamente ellos han vivido la vida entera de Casca O los momentos más importantes por lo menos Lo han descubierto todo Y van reuniendo estos fragmentos Que van Arreglando esta muñeca Que estaba rota en pedazos Y se está reparando Mientras hay unas especies de monstruos raros Ya saben Todo grotesco Como lo sabe dibujar muy bien Todo grotesco La brujita usa su magia Y su Su colencito Para acabar con esto También usa una técnica De magia de agua Para abrir paso Y abrir el camino Y básicamente de eso se trató El capítulo Ella recordando los momentos más importantes Y El capítulo nos deja con ya El momento más importante Y traumático Para la vida de Casca De Gatsu Y de toda la tripulación De toda la banda del halcón Que más para ello Porque los demás se murieron Pero el caso es que Van hacia el momento cumbre Una montaña gigante Donde se almacena el odio más grande El sentimiento dolor más grande De Casca Y Antes de eso La mini Casca Que está dentro de la muñeca Le dice que necesita ver a alguien Que será Quien quiere ver al perro Yo que sé A Griffin Quien quiere ver Bueno el caso que ahí fue Básicamente el final del capítulo Un capítulo corto Donde vimos Recordando y viviendo la memoria Y el próximo Va a revivir uno de los momentos Más traumáticos Para Casca Para Gatsu Para todo el mundo Los fanáticos Que se traumaron con eso Va a revivir uno de los momentos Más impactantes Y duros De toda la serie Y se dirigen hacia allá Hacia ese momento Lleno de De tripamiento Que seguro Van a quedar un poco Traumadas Ella también El capítulo Me Lady Farsene Y Desde siempre Yo he pensado Que ella tiene sentimiento Por Gatsu Aquí como que lo demostró Un poquito Sintió como celos Y un poco de envidia De esta relación Que tuvieron Casca y Gatsu Y Bueno así es Ya se van para La cumbre Vamos a ver si Terminamos rápido Con estos flashbacks De arreglamiento Del cerebro de Casca Para Quiero ver ese reencuentro Como será Se abrazarán Se besarán Como será ese reencuentro Cuando Casca Recupere su memoria Ya por fin Y Yo no quiero alegarme El video Pero Esperemos que se Se venga algo Muy bueno E interesante Y Yo no quiero ver Ese reencuentro Ya Para que No va a hacer Revivir ese momento Tan traumático Pero bueno Para no alegarme El video Ya ustedes saben Que hacer Comenten ahí abajo Díganme Que opinaron De este capítulo Se le conmovió El Kokoro Reviviendo estos momentos De la vida De Gatsu Y Casca Y Que esperan Cómo esperan Que sea el reencuentro Entre Casca y Gatsu Díganme todo eso Y si les gustó El video Se han que hacer Mi gente Me dan su like Así se le está Un tono de humilde Y me da más ganas El video Comparten con sus amigos Para este video Por el mundo entero Si me debo este canal Y yo me emocioné Más Se pasan por ahí A la de Se me trabe Pero Ahí abajo está Mi página De Facebook Y bueno Adiós